Junto a seis instituciones públicas y privadas, la Universidad del Magdalena hace parte del proyecto Cría de Larvas de Coral en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo, con ejecución hasta 2025. La universidad ha crecido en muchas líneas de investigación, en pesca, en conservación, en restauración. Nosotros trabajamos toda esta parte de los arrecifes, así que tenemos los arrecifes aquí en nuestra región, el estar presentes, el desarrollar investigaciones, formar estudiantes, no solo de progrado sino de posgrado. La Universidad del Magdalena ha trabajado con algas, la participación de ellos es precisa para lograr que las larvas de coral se asienten más fácilmente y tengan una mayor sobrevivencia. La labor de investigación liderada por Ecomares, SICOR Internacional, Seiner, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Diving Planet y la Alma Mater, tiene como objetivo aportar a la restauración y conservación de cinco especies que se encuentran en esta zona protegida, considerada el área coralina más importante de Colombia. En muchos lugares, no es posible construir un sistema de arrecifes para elevar muchos corales. Lo que queremos hacer es desarrollar una manera de que la gente pueda usar el océano y poner algo directamente en el océano para elevar los corales. La amenaza que enfrentan las especies en la reducción de sus poblaciones es la alarma que mantiene unidas a estas instituciones en un trabajo conjunto para aportar al proceso de reproducción sexual con la implementación de técnicas de reclutamiento a gran escala. Esto no ocurre solamente en Colombia, esto ocurre en todo el Caribe. Así que, pues este es un esfuerzo para contribuir con la restauración de los arrecifes. Obviamente esto, dependiendo de la especie, se puede ver en menor tiempo o mayor tiempo. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.